Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os voy a traer un móvil de la gama Lumia pero que no tiene ni Windows Phone ni su Nokia Os habéis quedado con la duda, hoy os presento el Microsoft Lumia XL con Windows 10 Bueno, vamos a ver su parte física, su dimensión y su parte física La verdad es que es un terminal que es grande, es bastante grande Cuando lo cogí por primera vez dije, uff, es bastante grande Lo único que los botones tienen muy bien puestos es que el botón directamente te va aquí para encenderlo y apagarlo pero es un terminal que es grande, es un phablet Está construido en plástico, es de plástico, podemos cambiar las carcasas Tiene cuatro colores, tiene un color naranja, el color blanco, el color negro y un color azul Veamos su parte física, en la parte superior veremos el JAT de 3.5 Lateral izquierdo, subir y bajar el volumen, botón de power Nos falta el botón dedicado a la cámara, nos echamos de menos el botón dedicado a la cámara Parte inferior, puerto micro USB Lateral izquierdo totalmente desnudo Parte trasera, cámara, flash LED, altavoz, serigrafía de Face, la lente Scarface Y la serigrafía de Microsoft Parte delantera, sensores de proximidad, auricular, cámara de 5 megapíxeles Parte inferior, los tres botones capacitivos dentro de la pantalla Es un terminal que pese a no ser de materiales premium, sienta bastante bien a la mano La tapa es extraeble, se puede extraer la carcasa y accederemos directamente a la batería Pero ahora vamos a ver sus dimensiones Tiene de alto 157 milímetros, por 81 milímetros de ancho 9 milímetros de grosor y un peso de 171 gramos La verdad que no es un tamaño pequeño, tiene los marcos bastante grandes Para tener 5,7 pulgadas de pantalla es un terminal que es bastante grande Bueno, yo que os he hablado de la pantalla, vamos a irnos un poquito a fondo Es una pantalla de 5,7 pulgadas En resolución HD, 1280 x 720 píxeles IPS, Clear Brush Con la protección Corning con Clear Glass 3 La verdad es que es una pantalla que se ve bastante bien Aunque es HD, no es Full HD No se ve para nada los píxeles, está bastante bien Y la luminosidad que tiene, lo bien que se ve La verdad es que es una pantalla que está muy bien Vámonos al corazón, por supuesto, a lo que tiene dentro A lo que corre Ojo cuidado con esto, porque a veces vemos que tenemos un procesador Que es en otra categoría, en otro sistema operativo Sería gama media, media baja Pero aquí puede ser perfectamente en gama alta Por lo bien que corre Windows 10 Contamos con el Qualcomm, Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz 1 GB de RAM 8 GB de almacenamiento Tarjeta microSD hasta 128 GB Colaboración con OneDrive hasta 30 GB Y una batería de 3000 mAh La verdad es que en batería está bastante bien Y en rendimiento va muy bien Lo que digo, que al ser Windows, pues fluye perfectamente Los juegos lo corren perfectamente Las transacciones se hacen bastante bien Es que es lo que tiene Windows Que Windows necesita muy poquitos recursos Vamos a ver su conectividad Porque es que la verdad es que tiene todo lo que tiene que tener Yo no sé, este le han metido todo Es que tiene todo No le falta absolutamente nada Contamos con Wi-Fi Bluetooth 4.0 NFC Red SLP 4G GPS GLONASS Beidou DLNA Y radio FM La verdad es que tiene todo la conectividad de video Pero a ver, solo le falta que cante y que baile Está de terminal ya Es que hace todo Veamos ahora el software Corre con Windows Phone 8.1 Aunque aquí la versión que tengo es Windows 10 Porque como tengo la versión preliminar de developers No quería hablar nunca de esta versión Porque siempre eran muy betas y las Google no eran bastante estables Pero esta versión es bastante estable Entonces he preferido hacer análisis con esta versión Con la versión de Windows 10 Aunque no voy a contar todo lo que tiene el sistema Sino algunas pincharadas Por ejemplo, cosas que tiene Las animaciones, los tiles que vienen como hacia ti Luego otra cosa que tienes Que puedes poner tu fotografía tanto detrás Como en la parte delantera Puedes añadir otro recuadro de tiles Y podrías tener cuatro tiles cuadrados O ocho tiles pequeños Contamos también con el nuevo explorador Edge Microsoft Edge Que tiene una vista de lectura que está bastante bien También puedes ver un artículo Y das a la vista de lectura Y diría directamente Bien cuadrado y bien centrado el artículo La versión del calendario La versión de un log La versión de mensaje Es prácticamente idéntica A la versión que tenemos De escritores de Windows 10 Porque las aplicaciones Se han vuelto de universales Otra de las opciones que tenemos Es que si no llegamos hasta arriba de la pantalla Damos al botón de Windows Y se bajarían directamente todos los tiles Contamos con una nueva aplicación de música Que se llama Música Growth Como un tipo Spotify Pero de música para Microsoft También podemos meter Como tipo carpetitas Podemos meter dentro de los tiles 7-8 aplicaciones Y podemos decir por ejemplo Aplicaciones de juegos Y tener ahí las aplicaciones de juegos En un solo tile También se puede redimensionar Se puede hacer en largo En cuadrado O un poquito más pequeño Otra cosa que podemos hacer Es que esta barra que está aquí abajo Podemos cambiar de color O bien en negra O bien en verde, azul, amarilla Podemos cambiar los colores De los botones táctiles También contamos con un hamburger menú Que son estas tres partitas Que es de menú La verdad es que está bastante bien No me quiero meter muy a fondo En el terminal de Windows 10 Porque todavía no es la versión final Y cuando sale la versión final Ya le doy una review específica De Windows 10 Pero para que veáis Las pequeñas pinceladas Que tiene Windows 10 Y la verdad es que corre bastante bien Ahora vemos el rendimiento De la autonomía Bueno, vuela Prácticamente vuela Snapdragon 400 Que en otros terminales En otros sistemas operativos Diríamos Pero si es que esto Esto va a ir a pedales Vuela La sensación es perfecta El juego los corre perfectamente Vuela Es que vuela Es que la verdad es que Microsoft hace un gran trabajo Con su sistema operativo Es que vuela Si no tiene una de gama alta En otro sistema operativo La batería es espectacular A mí me ha durado una jornada completa Pero este terminal Se lo he dejado yo A otra persona Le he dicho Utiliza tú Que tiene un uso normal Facebook, redes sociales Whatsapp Y por la noche lo que hace Es que lo tiene Apagado Si no con la batería Con la pantalla apagada Y no trastea con él Está prácticamente Con su sistema apagado Y ha durado dos días Y al segundo día Digo ¿Cómo va de batería? Me ha quedado un 8% O sea Dos días con un 8% de batería A mí me ha durado La jornada completa Porque yo soy un heavy user Pero la verdad es que 3000 mAh Muy bien administrados Bueno y como os decía El rendimiento Los juegos los corre perfectamente Las transacciones Las haces perfectamente Las aplicaciones se abren muy fluidas La verdad es que va bastante bien Es un terminal que va muy bien Pero ahora vamos a uno De esos puntos fuertes Bueno punto fuerte para mí Por lo que yo digo Es una cámara de 13 megapíxeles Pero un detallito Face Lente Car 6 Vamos a dar un poquito Las especificaciones Es una cámara de 13 megapíxeles Con la lente Car 6 Autofocus Flash LED Un focal 2.0 Capaz de grabar vídeo En Full HD Bueno la cámara es espectacular Sobre todo la aplicación Que tiene Lumia Camera Es una aplicación Que es muy buena Lo del rango dinámico Lo de la obturación Lo del enfoque La verdad es que está muy bien Es una aplicación Que ahora le están copiando Otro sistema operativo Pero antes no lo tenía nadie Solo tenía Microsoft A ver un poquito De la cámara delantera No suelo tener mucho La cámara delantera Pero es una cámara De 5 megapíxeles Que tiene un gran angular También graba vídeos En Full HD Con un focal 2.4 Bueno ahora vamos Con mi opinión personal Mi opinión subjetiva Sobre este terminal La verdad es que es un terminal Que está muy bien Ronda los 200 euros O sea sería un gama baja Un gama media En cualquier otro sistema La verdad es que me brillan los ojos Sabéis que cuando yo hablo de Windows Me brillan los ojos Porque es que me gusta muchísimo El sistema Lo fluido que va Lo rápido que va ¿Qué le puedo echar de menos? En el botoncito de la cámara Si le metes cliente Car 6 Meterle el botoncito ¿Qué le puede echar de menos? Es grande Es un fable Es un terminal Que con 5,7 pulgadas Fijáis en terminales Que tenga 5,7 pulgadas De pantalla Y este es mucho más grande Lo que le pasó a Nexus 6 Que tiene 6 pulgadas De pantalla Era grandísimo Pues esto es igual Tienes que cogerlo de esta manera Porque bueno Es un terminal grande Se siente bastante pequeño En la mano Es plástico Si pero Plástico como decimos De Microsoft Y de Nokia Bien fabricado Está bien robusto Se va a utilizar Al Windows 10 O sea Personalización Vas a tener Para hacer cositas Se van a poner La aplicación es universal O sea Por 200 euros Que no se le puede pedir más Si tú dices Mira Es que yo lo que necesito Es un fable Y que tenga una lente Car 6 Para hacer una buena fotografía Y que la cámara se vea bien Y que funcione bien Y que sea fluido 200 euros Que ya no sé Que se le puede pedir más Una compra Toda la cierta Si dices tú Mira A mí no me gustan Otros sistemas Me gusta Winderphone Es que no No lo pienses No Vete a la tienda Y cómpratelo ya O sea Es que es un terminal Que está muy bien Y encima personalizable Pues ahora le quito la carcasa Se la pongo azul Posada se la pongo naranja Posada se la pongo negra Y vas cambiando Bueno chicos Me abrían los ojos Sabéis que con Windows Claro que me gusta mucho Este sistema operativo Pero bueno Como siempre El sistema operativo Ni el móvil Ni nada perfecto Existe O sea Puntos negativos Y puntos positivos Como todo hijo de vecino Como siempre Hay que ponerlo Sabéis que siempre Empieza por negativo Porque así te viene la review En todo lo positivo Entonces vamos por El punto negativo Bueno El punto negativo Que le pondría es Es grande Es un terminal muy grande Podrían aprovechar un poquito Dejo los marcos Tiene como mucho marco arriba Mucho barco abajo Los botones Aquí hay un espacio Para poner los botones Y los han puesto dentro De la pantalla Mal aprovechado los marcos Es demasiado grande Para los 5,7 pulgas De pantalla que tiene Otro de los puntos negativos Es no la cámara En sí Sino que en baja luz Aunque es el entecarceis En baja luz Tiene como demasiado ruido Falla un poquito Yo no sé si es por El procesado de imagen Pero falla un poquito No la cámara La cámara está muy bien Pero cuando hacéis fotos En zonas oscuras Falla un pelín No lo quería poner Como punto negativo Pero es que cuando lo veréis Que si lo compráis Y hacéis fotos de noche Y sea en oscura Vais a ver que tiene un poquito De grano Y vais a decir Bueno Este me ha dicho a mí Que la cámara es fake Que está muy bien Y este en el T5X Tenía que ponerlo Como punto negativo Y en sí Estos son los puntos negativos Hombre también puedo decir Que podría ser Full HD Pero con 200 euros Y se ven bastante bien O sea Es una pantalla que se ve muy bien Con el modo clear brush Se ve bastante bien No tenemos ningún problema Que digamos Es que en HD No Con HD se ve perfectamente Ahora busco los puntos positivos Que están también Que tiene bastante Y está muy bien La cámara Lente card face Está muy bien El tema de la cámara Fotos muy bien La aplicación de cámara Está muy bien ¿Qué os puedo decir? Vale Ya sé cómo funciona Microsoft con las cámaras Que la variedad de las cámaras Está muy bien Otro punto a favor La autonomía Un usuario normal Dos días de batería Dos días Dos días con tu teléfono Sin que tener que estar grabándolo Un usuario como yo Que le mete a caña Pues una jornada completa O sea Cumple Está muy bien El mismo mirepro de batería Está bastante bien Otro punto a favor Fluidez Es una Dragon 400 En cualquier otro sitio Sería en gama baja Tirando a malo Y aquí es Como si fuera en gama alta Fluide en los juegos Corre, vuela Es que Es una pasada Es una maravilla Y por último El último punto positivo Que va a actualizar al punto 10 Es No deja atrás al usuario Y le dice No, no Tú quieres tener al punto 10 Vas a tener al punto 10 He visto de mirar Es antiguos Como por ejemplo El Lumia 520 Que va a actualizar al punto 10 Entonces En temas de funciones No tienes ningún problema Si te comas un terminal Microsoft Sabes que las protecciones Por lo menos 2 o 3 años La vas a tener garantizada Pero muchas veces Sabéis Es que me gusta mucho Windows Phone Es que Es una cosa que me gusta mucho Pero bueno Lo digo Por 200 euros Es un terminal que está muy bien Es un Fable Que está bastante bien Y ya sabéis Si os ha gustado el video Ya sabéis Podéis darle un me gusta Si os podéis suscribir al canal Y como siempre os digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!